En estas fiestas, suma armonía y calidez a tu hogar. Estas guirnaldas son de uso interior. Tienen un largo de 3 metros y un alto de 90 centímetros. Además, son de bajo consumo y no levantan temperatura. Tiene extensión de conector para que puedas conectarlo a otras guirnaldas y 8 juegos diferentes de luces que podés elegir desde su propio controlador. La guirnalda cuenta con 12 esferas de 7 centímetros y tiene una vida útil de 50.000 horas. No pierdas tiempo y comunicate con nosotros para tener tu guirnalda hoy mismo. Podés hacerlo a través de WhatsApp o visitar nuestra web. Y también seguirnos en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ninguna oportunidad. ¡Suscríbete al canal!